De nueva cuenta, sicarios del brazo armado del grupo del narcotráfico conocido como Cártel de Sinaloa el cual es comandado actualmente por Ismael Elmayo Zambada, gente nueva. Se exhibieron en redes sociales al mostrar el arsenal de armas con el que se dicen listos para una guerra. En las escenas aparecen cuatro sujetos, tres de ellos sin el más mínimo pudor o miedo a ser reconocidos, muestran el rostro y las armas de grueso calibre que usan para cometer sus fechorías. Durante el video de 23 segundos, uno de ellos denomina al grupo que lo acompaña como kamikaze, lo que significa que están dispuestos a morir por su causa, en este caso, el narcotráfico y la lucha con bandas rivales. Al parecer la grabación fue capturada en el municipio de Navajoa en el estado de Sonora en México, una de las entidades que más ha sido golpeada por la inseguridad en las últimas semanas. Se trata del segundo video que comparten sujetos afines a gente nueva en redes sociales, en menos de una semana, pues como te hemos informado en la opinión, el 23 de junio pasado comenzó a difundirse uno similar en donde al menos cuatro jóvenes también muestra todo un arsenal de armas. Mientras que el pasado 7 de junio, se dio a conocer un video donde se muestra un grupo de por lo menos 200 personas fuertemente armadas, y a su alrededor solo se observa un paisaje en algún punto de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, quienes aparecen ahí portan vestimenta militar, chalecos antibalas, pecheras repletas de cargadores, armas largas y cortas, así como trocas de color blanco. Supuestamente el brazo armado del cártel de Sinaloa, comandado por Ismael el Mayo Zambada. Presumió así el ejército con el que haría frente a las incursiones del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por Nemesio Osegueras Cervantes, alias El Mencho o El Señor de los Gallos.